Ya sabemos en qué cuento estamos. Mi madre ha dicho que te disculpes. Mira, te juro que te traigan las cosas. ¡Te las traigan! ¡Pero que Chona, que no puedes hacer eso! ¿Por qué no? Porque tenemos que terminar el cuento. ¿Y qué? Porque no eres Chona, que aquí eres Cenicienta y tienes que obedecerlas, porque el cuento es así. ¿Ves por qué no me gustan los cuentos? Venga, vamos Chona, venga, vamos. Ya sale una de Guatemala para meterse en Guatepeor. ¡Cenicienta! ¡Estamos esperando! Venga, venga, venga. ¡Vale, vale! ¿Cómo lo pisa? Lo siento. Más alto. ¡Lo siento! Ah, sí me gusta. Y ahora limpias todo y luego lavas toda la ropa. No distraigas a Cenicienta que tiene que trabajar. Y tiene que limpiar la carroza para el baile de esta noche. ¿El baile? ¿Qué baile? ¡El baile con el príncipe! ¡El príncipe de la galleta! ¿Cómo? Esta noche, por fin, voy a bailar con el príncipe. Y cuando lo hagas, caerá rendida a tus pies. Y se casará con ella. Pues entonces que no hable mucho esa chica, ¿vale? Que es que no tiene mucha conversación. ¿Qué estás diciendo? Mira, te lo voy a demostrar. ¿Cómo se llaman las politas negras, esas que hay por el campo? Excrementos de ciervo. ¿Y las grandes aplastadas? Excrementos de vaca. ¿Y cómo se llama el pico más alto de España? Pues no sé. ¿Ves cómo contigo solo se puede hablar de miel? ¡Mamá! ¡Mierda, licita! ¡¿Le, le, 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 le!